¿Qué pasa más gente? Aquí Chalesi46 Hoy os traigo un vídeo cortito y rápido Vamos a ir a lo que vamos Nos vamos a meter En fiesta magistral Y para que no vamos a ir a la fiesta magistral Como habéis visto en la miniatura y en el título Queremos las alas de neones Gratis Como dice su palabra Así que tenemos que hacer Lo que os voy a poner ahora en el vídeo Nos vamos a dirigir A escenario principal Como mola este mapa Yo es la primera vez que entro aquí Bueno nos dirigimos allí Seleccionamos Ya que no hace falta El autobús ni nada A ver el mapa es que entro chavales No sé ni dónde estoy Vale, allí ¿Qué es esto? Concentración Deciros que ahora mismo no nos la van a dar Porque tenéis que venir Atención En el horario de un concierto Ya sabéis que aquí Fornay Aproba esta mañana unos conciertos En España a las 4 de la tarde Bueno, tenéis que venir aquí Nos vamos a alejar un poquito Porque si no con la música No vamos a oír nada Venís ahí Al concierto Nos vamos a alejar un poco Si no no vais a oír la conversación Lo dicho Tenéis que Venir aquí A la zona del concierto Como hemos dicho En un horario De vuestra ciudad Vuestro país En el que haya un concierto Y simplemente Con acudir al concierto Os van a regalar Las alas deltas de neón En España ha sido a las 4 de la tarde Entonces Ahora mismo estoy grabando Solo a las 7 y media Informaros del siguiente concierto De momento Fornay ahora no ha puesto Horario del siguiente Por eso no lo puedo poner en pantalla Y simplemente Con acudir aquí Nos darán La mochila De las alas de neón Así que esto es todo chavales